muy buenas tardes mis amigas y amigos de youtube te hacen videos y vas a plan otra cápsula con tu amiga fabi cómo están cómo se le están pasando el día de hoy yo súper bien miren el día de hoy la cápsula te voy a explicar qué es lo que tengo aquí en el sartén de hecho aquí si te fijas tengo lo que es medio kilo de bistec para asar también ocupe lo que es una bolsa de nopales que son 10 nopalitos y por acá tengo si ves una cebollita y por allá ha perdido ya unos ajitos entonces mira esta cápsula te voy a explicar cómo hacer tu alambre de carne de res de carne para asar de hecho mira este acuerda que hacen sus videos y se va a poner tu cápsula con tu amiga fabi nos invito a que escriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro dale like a crecer mi canal mándame tu pulgar arriba y tu comentario un saludo a mis suscriptoras y suscriptores que creyeron en el canal y siguen creyendo en mi canal muchas gracias porque son mis seguidores verdad bueno entonces esta cápsula se va a llamar mi alambre de res voy a decir los ingredientes es medio kilo de carne para asar ya vení ya fuiste a la carnicería o la tienda como sea de tu preferencia compraste medio kilo de carne para asar pero suave vienes la lavas la pones a escurrir y la partes también ya lavaste lo que son 7 u 8 nopales también los lavas los escurres y la cebolla la lavas la escurres y la partes en rodajas vas a poner un sartén así con teflón para que no se se pegue vas a partir tu cebolla en rodajas la vas a dejar así tronar poquito mientras pica sus nopales aquí están picados los nopales y lo vas a echar a los nopales junto con la cebolla y así tronarse la cebolla con los nopales que el nopal suelte su jugo y que ya esté cuando ya esté suave le vas a poner la carne porque es así como te digo a media nombre alta media de nombre alta te vas a traer como media hora a 45 minutos porque porque tu carne tiene que estar suavecito mis amigas y amigos de youtube esto es este es para la mejor 10 porciones de tu familia 8 porciones lo puedes también ve a la tortillería ya sea que pidas tortilla azul tortilla de maíz blanco o la normal y pues bueno le sirves la porción a tu familia individual o le sirves dependiendo los tacos que quieran tu familia bueno esta fue mi cápsula cortita que estuviste en fax videos apriendo tu cápsula con tu amiga Javi y nos vemos con la próxima cápsula aquí pensé el estrés sean felices y bueno sonrían con esto que es la terapia del ser humano y nos vemos con la próxima cápsula